¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tenéis que pasarme una foto por Twitter o por donde sea Con una foto vuestra dentro, en su rival o creativo, como queráis hacerlo Pero es que es increíble Bueno, pues vamos a ello Este es el mundo, spawneas en una taiga Y es que es increíble, o sea, es absolutamente increíble Vamos a darle caña, tengo aquí en la taiga definitiva Y vamos a comenzar con un doble spawner que hay bajo el spawn Si subimos por aquí, bueno, veis que también hay un mineshaft En la silla está súper completita Pero vais a ver que estamos en el spawn Ok, estamos exactamente en el spawn Y fijaros que, bueno, tenemos por aquí una manzana de oro Voy a ir recogiendo absolutamente todo lo que vayamos encontrando Bien, y tenemos por aquí, bueno, un poquito de pólvora, algunas cositas Lo básico, ¿no? Bueno, pues, melón, que es importante tener melón El tema es que hay otra araña del mismo tipo de mob muy cerca Y con muy cerca me refiero a extremadamente cerca Fijaros dónde está la primera y fijaros dónde está la segunda Voy a subir por aquí y vamos a bajar Así que tenemos que luego hacerlo un poco lento Y luego va a ser más rápido Ahí está Y aquí podéis ver que podéis haceros una naranja De arañas Pues en el primer momento Y lo bueno es que tendríais una naranjita de experiencia bastante maja Por lo que muy interesante Y vamos a continuar Esto simplemente pues es una doble dungeon O sea, dos dungeons muy juntas Lo prefiero expresar así Bajo el spawn Luego, ¿vale? Muy cerca del spawn también Tenemos una dungeon Por aquí Vamos a poner una antorcha Perfecto Y tenemos Pues eso Un poquito más de materiales Bueno, no nos importa demasiado Y fijaros que tenemos Loyalty 3 Es un encantamiento para el tridente Y es un muy muy buen encantamiento Y creo que está bastante chetado Que puedas encontrarte en Loyalty 3 Tan pronto en la partida Aquí tenemos un minecart con cofre Pero vamos a pasar de ello Porque es como si no hubiese nada de valor Así que, bueno Pues una dungeon Incrustada en un mineshaft Y hasta aquí pues todo normal, ¿no? La típica seed que os enseño Y tiene un encantamiento Muy único y raro Que es valioso Y que podéis encontrar rápidamente Y eso tiene un valor Pero no es la mejor seed Por eso Obviamente simplemente pues en la autoridad Y que se ha generado un buen libro Vamos a continuar Porque hay un segundo libro encantado Que está también muy cerca Al lado de diamantes Y fijaros que tenemos Looting 2 Esto acelera muchísimo La partida ¿Vale? Esto acelera un montón La partida de De minecraft Porque básicamente Lo que te están dando Es nada más y nada menos Que conseguir 2, 3 enderpearls Por cada enderman que Que consigas matar Entonces está súper bien Y aquí tenemos 6 diamantes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Así que no nos vamos a poner por aquí Para luego hacer el recuento Y bueno Pues bien Vamos a ponernos un ender chest What? El ender chest también es Esto lo han cambiado, ¿no? Antes no El ender chest no era Bueno, la idea que fuese De color naranja O algo así Vamos a poner todo esto Perfecto Así, 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 así Bien, nos vamos a llevar Las cosas que son realmente chetas Venga Pues vamos a continuar Vamos a seguir por aquí Que tenemos Una manzanita Tenemos una manzanita De oro La vamos a coger Y la gracia De esto Es que tenemos también Diamante En la gruta Así que vamos a pillar más Y todo esto está súper cerca ¿Vale? No os estoy llevando Fijaos las coordenadas O sea 120 300 Y la cosa es que estamos De nuevo Ante 6 diamantes más 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces Es un montón de diamante Vamos a poner aquí 6 más Bomba Y tendríamos 12 horas de diamante Que ya hemos Que ya hemos pillado Bueno Vale Está bien Vamos a Vamos a continuar Porque tenemos por aquí 2 diamantes más Y de nuevo Estoy haciendo toda una ruta Por coordenadas muy bajas Esto está al lado del spawn Y es absolutamente increíble 2 diamantes más Y vamos a continuar Porque aquí tenemos también 2 diamantes más Es una locura O sea Os estoy llevando por una ruta De De Lo que viene siendo Un montón de De baúles Aquí tenemos Riptide 1 Ok Vamos a coger todo esto Y más melón Y bueno Pues por aquí creo que Sí que no había nada más Entonces vamos a volver Por aquí atrás Y Vamos a darle al libro Bueno tenéis un Spawner de arañas de cueva Que tal vez os troleo un poco Hombre alguna dificultad Tenía que haber Y no podía ser todo perfecto Pero vamos a seguir Este se han encontrado Vale Fijaros Aquí No sé por qué Me da la sensación De que Aquí se spawnea Un Un Minecraft con cofre Y creo que se ha perdido Bueno Tiene Tiene diamante Vale Aquí hay un Minecraft con cofre Que sea O un Un libro encantado Aquí había un libro encantado Tío Y bueno Se ha muerto el libro Se ha muerto el libro A ver si alguien hace El trabajo Para clases Y Consigue sacar una foto Del libro encantado Que había aquí Pero bueno A veces pasa Así que es importante Que sepáis que hay lava Y que se puede Echar todo a perder O la generación puede fallar Una de las dos A veces esto me ha pasado Como pequeña cosa Así Como pequeña cosa Que Importante Que me ha pasado a mi Haciendo Sids de semana Hay cosas de Minecraft En una misma Sids Que cambian Y es un poco raro Y loco Pero me ha pasado Muchas veces Vale pues vamos a ir Con un tesorito Que está aquí En En la superficie De nuevo Recordáis que había Una taiga ¿No? Vale Veis la taiga ahí Todo esto está Súper cerca Del spawn Y Fijaros aquí Que tenemos Ups Va a caer Ahí está Fijaros que tenemos Un tesoro Y tenemos Cuatro diamantes Y un corazón Del mar O sea Wow Súper OP Y decís Bueno Bridge Vale Si es cierto Que ahora ya no me puedo quejar Tenemos aquí Veinte diamantes Está bastante bien Pero que más hay Cuéntame Bueno pues yo Yo os lo cuento chicos Porque Por aquí Ya si que es un pelín más Lejos Vale Es un pelín más Lejos Hay que moverse Unos 600 bloques Pero tenemos Otra manzana de oro Vamos a pillar Todo esto por aquí Y tenemos Una manzana De bloques O sea Una manzana De bloques Que Es una locura O sea Es una absoluta locura Está Súper bien Vamos a dejar esto por aquí Perfecto Y Bueno La manzana de bloques La ponemos ahí Recogemos todo esto Y seguimos con nuestro viaje Gente Porque aún hay más Tenemos una villa También muy cerquita ¿Dónde? Anda Me ha cambiado La generación Tío Me ha cambiado Me ha cambiado La generación Y no sé por qué ¿What? Me ha cambiado La generación Y no sé por qué Anda Pues este Esta villa Estaba muy cheta Por eso Voy a generar Un mundo de nuevo A ver si Cambia la Cambia la herrería ¿Qué cosa más rara? Por algún motivo Que desconozco Me han cambiado En la generación Del baúl Y No sé ¿Veis que estamos En el mismo sitio? Bueno Aquí ha roto esto Creo que es Algo como Así ¿Vale? Pero No sé por qué Estamos en el mismo sitio Y se me ha generado Algo totalmente distinto Entonces Aquí lo que hay Son cuatro bloques De obsidiana Con cuatro bloques De obsidiana Sabéis que Podéis haceros La mesa de encantamientos Sin tener que usar Tres diamantes En el pico Es decir La mesa de encantamientos Hace así Pum 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 Aquí un diamante Aquí un diamante Y aquí un libro Pero en los cuerpos de siana Necesitas sí o sí Un pico de diamante Para poder acraftelártela Bueno Pues con esta villa No Y eso es lo realmente chuto Bueno pues Ya estoy aquí de nuevo Y Aquí pues Teníais lo típico ¿No? Librerías Para coger por acá Teníais por aquí Más librerías Para coger por acá En caso de que teníais Nivel Nivel 30 Riptide 3 En este aldeano Para flipar Gente No es poca broma Ese aldeano Está muy bien Y aquí tenéis Los típicos Bueno Las típicas zonas De cultivo Y pues Vamos a hacer un poco Un recuento De lo que tenemos ¿De acuerdo? Vamos a hacer un recuento De lo que tenemos Vamos a ponernos Un doble Un doble baúl Bien Así 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 Y así Y vamos a dejar Todo por aquí Vamos a dejar Todo 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 Y vamos a hacer Un recuento De que es lo que hemos Encontrado Venga Todo por aquí Bueno estas cosas La verdad es que no son Tan chetadas Pero bueno Así las vamos a contar Bien Todo esto por aquí Todo esto por aquí Todo esto por aquí Todo esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Vamos a poner abajo Del todo Las cosas chetadas Wow 20 diamantes Loyalty 3 Looting 2 Retight 1 Teniendo el retight Por aquí Full iron Full iron O sea Full iron Con O sea Con casco Que locura Los 4 de obsidiana O sea 6 de oro 5 esmerandas ¿Cuántas rentas? 5 rentas El melón está muy bien El corazón del mar Wow Está muy bien esto Está casi incluso mejor De lo que yo pensaba Bueno Estas serían las cosas Que no son tan Chetas Pero aún así Están bastante bien Yo creo que las cosas De aquí abajo Son las buenas Y las cosas de arriba Son las que no son tan buenas Pero eso Fijaros lo que podéis encontrar Gente 20 diamantes Full iron Manzana de bloques 3 manzanas de oro Loyalty 3 Looting 2 5 90 Es que Mesa de encantamientos Prácticamente gratis Me parece que es una Absoluta locura Pero la gracia De esta seed No solo está en lo cheta Que es Y en lo absolutamente Loco Que es Encontrar todo esto Cerca del spawn Porque todo esto Es gracias a un Complejo de mineshafts A que ha cuadrado Un tesoro Que es bueno Y además A la doble dungeon Que hay Es que es una locura O sea Lo que hay cerca del spawn Bajo tierra Es una locura Pero lo que hay A 2000 bloques Del spawn Os va A explotar El cerebro Y es por eso Que para mi Esta es la mejor Seed del año Un cactus De 9 bloques De altura 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Un cactus De 9 bloques De altura Que jamás En mis 6-7 años No se desde cuando Desde 2011 Que llevo jugando A minecraft Nunca Había visto Generarse Naturalmente Un cactus De 9 bloques De altura Esto es Una absoluta locura El chico Que se lo encontró Rosel Pensaba Que como llevaba Un rato En esa zona Había crecido El chico No debía De saber Que los cactus Solo pueden crecer Hasta 3 bloques De altura Pero Es que Es que Es una locura Osea Que es esto En serio Que es esto Osea Alguien me lo puede explicar Os dais cuenta De la altura Que tiene este cactus Me explota El cerebro No se Creo que esto Es absolutamente Increible Que se haya Generado esto En minecraft Es extremadamente Raro Osea Es Muy 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 raro Las coordenadas Es un poco lejos Hay que hacerse un viaje De 3000 bloques Pero merece totalmente La pena Es Increíble Ya sabéis Que para que se genere Un cactus De más de 3 bloques De altura El juego Tiene que Seleccionar una zona Donde ya hay un cactus Generado Y entonces dice Vale pues voy a generar Aquí un cactus De 1 Y dice Vale voy a seguir Generando Y dice Ah Toca en este bloque Generar un cactus De 3 Y entonces Genera un cactus De 3 Entonces dice Vale tengo que generar Otro de 3 Y dice Y justo cuadra aquí Y 1 2 Y 3 Entonces teníamos un cactus Que sería de 3 3 Y 7 Y así es como se formaría Un cactus de 7 Vale Pues ahora Vosotros parados a pensar Que para que se genere Un cactus de 9 Se tienen que generar 3 cactus de 3 Uno encima de otro Y fijaros Que los cactus No están nada cerca Fijaros la cantidad De zona que hay aquí Sin cactus Es que Es una Es una locura Es una locura Me imagino Que este de aquí Y este de aquí Llegan a Llegan a generarse aquí Y 1 2 3 Bomba Cactus de 13 No, no, no Esto es falso Esto es falso Esto es falso En efecto gente Por primera vez en Minecraft Lo nunca he visto Un cactus de 9 bloques de altura Que podéis ir todos a ver En modo survival No sé gente Yo me haría aquí una casa Y un templo al cactus de 9 La verdad es que esto Es una absoluta locura Espero que tengáis Un Una magnífica noche buena Espero que tengáis Una magnífica Noche Gente que os traiga Muchas cosas Santa Mañana habrá muchos vídeos En el canal Y muchas sorpresas Seguidme en Twitter Allí es donde está Toda la fiesta No os la perdáis Y todos los regalitos De navidad Que os tengo preparados Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo esta seed Por favor Si os ha gustado la seed Si queréis más vídeos así Por favor Por favor Por favor Apoyad el vídeo Con un voto positivo Compartid el vídeo Enseñad a vuestros amigos De Minecraft Que existen Estas cosas tan extrañas Y nada Espero que os haya gustado mucho Y hasta ahora Wow Sin palabras ¡Suscríbete al canal!